como están gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal en el cual queremos mostrar cómo poder hacer esta linda figura la cual es un avión una figura que muy sencilla muy práctica de hacer la cual no se te dificultará el poder aprender para estas figuras vamos a necesitar que un globo el 260 el cual hemos dejado sin inflar a unos cuatro dedos y vamos a empezar vamos a empezar por el lado de la boquilla y sólo lo apretas un poco para que el aire siga corriendo y vamos a hacer el primer corte de unos cinco dedos nuevamente vamos a apretar un poco el globo y vamos a hacer que un pétalo de unos ocho dedos vamos a agarrar acá de ocho dedos lo vamos a amarrar ya lo tendremos así acuérdate un cordecito de cinco y un pétalo de ocho dedos y volvemos a apretar el globo si ustedes gustan y para que se salga más fácil verdad podemos sólo nada más sólo a las largas y la vuelta nada más sólo calcular con el otro que ya hicimos verdad o igual puedes también contar los ocho dedos verdad del globo lo vamos a hacer así porque es más práctico más fácil ah puedes ver tenemos así lo único que nos resta es pasar el globo aquí en medio y ya lo tendremos así como que estuviéramos haciendo una espada ahora venimos nuevamente y vamos a aceptar el globo para traer todo el aire a la puntita y aquí vamos a hacer que primeramente una bolita una bolita que puede ser de dos dedos y ahí sólo viene si apretas hay uno o puedes si gustas puedes hacer una tipo ese verdad que saldría también muy fácil pero lo vamos a hacer solas vamos a ver más vamos a hacer un cortecito de unos dos dedos y aquí tenemos otro cortecitos de otros dos dedos para asegurarlo vamos a dar otra vuelta todo nos toca medio arreglado y ya tienes tu figura de tu avión una figura que es muy sencilla como pudiste ver muy práctica de poderla hacer también verdad y al igual verdad aquí uno va lento pero la puedes hacer muy rápido bueno este ha sido el vídeo de esta semana espero que te haya gustado una figura muy sencilla igual verdad en la descripción te dejaré otras dos figuras de globos que hemos hecho de aviones que son diferentes las cuales te pueden gustar y te pueden funcionar muy bien verdad bueno este ha sido todo nos veremos la próxima semana con un nuevo vídeo de globoflexia sencilla fácil práctica que no te dificultará el poder aprender de antemano muchísimas gracias y bendiciones gracias